Entre susurros y adulaciones subliminales, aparentemente, Cleber Mercado habría evidenciado su respaldo a las propuestas de Serrón, a pesar de no tener la facultad de emitir valoración alguna sobre temas en debate durante la sesión de Consejo Regional realizado esta mañana, por ser consejero delegado. En todo momento, notamos la cercanía entre el consejero delegado Cleber Mario Mercado Méndez, hermano del desaparecido expresidente regional Américo Mercado, con el doctor Serrón Rojas. Hasta parecía que el gobernador le daba indicaciones para decir algunas palabras. Asimismo, el hermano del ex vicepresidente en su condición de docente, defendió la propuesta de la nueva currícula regional de educación, que como nadie lo puso en el tapete para el debate, él mismo tuvo que proponerlo a pesar de estar en agenda. Los fundadores de la pedagogía en el mundo, y quienes hacemos estudiar pedagogía, vamos a ver por qué estudiamos a Vygotsky, a Engels, por qué estudiamos. Ellos eran filósofos proletarios, y de ahí viene pues, inclusive el diseño curricular nacional, está elaborado en el marco de hoy que pase a ese pensamiento docinal dentro del marco pedagógico, educativo. Esto no sería novedad, pues cinco de los consejeros del oficialismo son profesionales de la educación, así que por ahí ya tendría votos seguros para la aprobación de la nueva currícula. Sin embargo, al lanzar al voto la propuesta de la nueva currícula, se abstuvieron tres consejeros pertenecientes a la oposición. José Villasana Flores, consejero de SATIP, David Eslado, Vargas, consejero de Jauja y José Álvarez Roja, consejero por Huancayo. Del movimiento político Caminemos Juntos por Junín, los tres. No obstante, los argumentos que los opositores brindaron no contaban con fundamentos concretos, barajeando sus respuestas. Que sea muy bueno consultar con las fuerzas vivas para finalmente llevar y aprobar esta solicitud. Bien, creo que el doctor David fue bastante claro. La aprobación de este diseño curricular final participarán todas las organizaciones vivas para su aprobación. Ver el tema de la consulta, todavía falta un poco más de la implementación de lo que es celebridad. Y en segundo lugar, referente a lo que es el curso de filosofía, el curso es magnífico. Lo que pasa es que los profesores que lo han guiado, lo han llevado ya pues a un campo de lo que es para poder enrolarse al sendero luminoso. Pues yo en la Universidad de Economía estudié en filosofía. Lamentablemente yo, como lo repite el consejero de la Escena, he vivido en carne propia que los docentes, lamentablemente, deberían ser, como dice, el alumno debe tener la posibilidad de todos los programas. Sin embargo, he vivido que en el curso de la Universidad no direccionan. Lamentablemente, en la mayoría de casos, por lo menos en el caso que he vivido, tende la tendencia de más y eso. Entonces, a mí me preocupa ser partícipe de algo que después a nuestros niños que son más propensos a poder dejarse guiar porque en la Universidad todavía somos un poco más críticos, más disertadores. Y en ese sentido yo estoy en contra porque ese punto es muy dedicado. Sin embargo, los otros puntos sí. Después de las respuestas de los consejeros de oposición, inexplicablemente, fue aprobado por unanimidad la propuesta del proyecto de la nueva currícula para derivarlo al área de planeamiento y presupuesto. Luego de que el consejero de Chanchamayo, Jesús Lara Guerra, preguntara cuánto sería el presupuesto que se pretende usar para el proyecto. ¿Acaso sería solo una pantalla el voto en contra y todo estaría concertado?